No, voy a jugar dos o tres, ya depende cómo esté, pero dice, buscando partida, tiempo transcurrió 15, tiempo estimado, NA, ¿qué significa ya, NA, Norteamérica? O ninguna, es que son creo las 4 de la mañana, ya que chucha van a estar jugando, no tengo high life, dice, papi, ¿te compraste otra casa nueva tanto que te donan? Nada, papi, siempre vivo con mis papás, solo que, gente, trato de ahorrar, gente, a veces trato de ahorrar, gente, busquen, busquen, busquen en Norteamérica, Costa Este, para que cuente rápido, gente, porque si vamos a Escuadras, nunca va a encontrar, uy. Ahí está, concha, su madre, pensé que no iba a encontrar, gente. Dice, Gustavo Mambo, ti descansa mañana, mano, es un nuevo día. ¡Oh, yeah! Ahora pierde 900 lucas. Uy, uy, qué rico en mi fotito Brian, a lo raico, dejo 100 estrellitas. Gente, es que si actuales, el bus va a demorar mucho. Ahí está, mano, 100. Estrellitas, deja esa huevada, juega casi, no lo es tú, Easy Man, y te diré puro Blackjack, sigo. Esperando el código QR del YACRZZ, cara con sombrero de vaquero. Oh, yeah. Uy, uy, qué rico en mi fotito Francisco, ancasi, dejo 30 estrellitas. Muchas gracias. O, E.P.T.M., ¿qué haces jugando esa mariconada? Papi, no digas eso. Descarga de Call of Duty Warzone. Juego para hombres, loco, pejeo, de es un chiste. Es que no tengo, no tengo esos juegos, papi. No tengo esos juegos porque, puta, mi computadora no es tan gozupe, ¿no? Tengo que, quisiera, quisiera comprarme la tarjeta RTX 3000, pero está, está muy cara, pero está como 4,000 lucas, creo, 6,000 lucas, ¿cuánto está? Y ya, pepapi, puta, que... Ay, mira esas alitas. Esto es lo que tengo, o sea, para disparar es lo que tengo, y Counter Strike, pero el de bots. Solo tengo estos dos juegos, gente. Vamos a ver, pues, si puedo, si puedo, si puedo hacerla, pejentita. Ese bro parece que es muy gozu, porque mira su ala delta. Ala miafo. Puta, ¿a dónde me voy? Puta, me van a matar acá, gente. Me voy, me voy, me voy. Seguro son gozos esos conchosos, madre. Tranquilos, 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 tranquilos. Seguro, seguro, tengo escoapeta, tengo escoapeta. Oh, yeah. Tengo escoapetita, un fornita, pepapi, siempre es bueno. Uy, uy, qué rico en mi potito Anubisilva dejó 50 estrellitas. Uy, ¿cómo estás? Este man dice que quiere ahorrar dinero y la gente pidiéndole que se vaya a apostar más dinero a las apuestas. No mamen. No, sí, o sea, siempre es bueno probar tu suerte con 300 lucitas, 200 lucitas, ¿no? Como lo vengo a ciento. Pero, gente, ya no, o sea, no puedo exagerar, pe, mis apuestas, gente. Así me yapeen, gente, porque me van a volver ludópatas, gente. Luego voy a estar pidiendo yapes para apostar, gente, y no pagan, pe. Madre, ¿dónde está ese cofre? Uy, concha su madre. Uy, concha su madre, soy un sonso alegre. ¿Qué hago? Me voy a concentrarme, je, quiero ganar. No. Me voy a concentrarme. Dijiste que no sabía editar, maldito Hay dos, creo Que me llega el pincho este juego, weón Oh no, estos, estos malditos Ya, una más, una más, una más, estaba calentando, estaba calentando, estaba calentando Concha su madre, ese pescado concha su madre Es que este chibolo de miércoles, pero tiene la RTX 3900, puta, y juega a 1000 FPS Yo no voy a dejar que un otaku me gane con chasuma, estos chibolos que se encierran Oh yeah Uy, uy, que rico, en mi potito Anubisilva dejo 69 estrellitas Muchas gracias, papi La neta, eres igual de manco que yo en este juego, pinche boy Mejor regresate a los casinos y apuesta a la casa de tus padres No, papi Sí sé jugar, yo sé jugar a esta huevada Solo que tenía esa escopeta, que era una mierda Y si cambiate de server, ¿eso es Free Fire, eh? No, papi, Free Fire es lo único que no jugaría, men O sea, puta, ya jugaría Free Fire si estuviera en el fondo, pe Puta, pero no vas a jugar Free Fire en la computadora, pe, concha su madre Hay que ser bien, hay que ser, eres habilidoso para jugar Free Fire en computadora, man Puta, todos con... ¿Otra vez ese concha su madre? Todos con sus alas, con sus, con sus paracaídas muy gozos Puta, y yo con mi huevada de 10 céntimos con un chas su madre Ya, esta la gano, esta la gano, gente, si no la gano, ñafu, a... ¡Pierda! ¿Qué mierda es eso? Uy, acá he escuchado a alguien Oh, yeah ¿De dónde me están disparando? Uy, uy, qué rico en mi fotito Brian, a lo raico, dejo 30 estrellitas Parcero, hay de don 100 Estrellas pod perder, jajajaja, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad El chat cague de Richard, no reniegues si un juego te hace mal Déjalo tú, saludos a los vaqueros del chat Cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero Tranquilos, 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 malditos Estas verdad piensan que el buticito no tiene habilidad en los juegos que son Battle Royale El buticito, hermano Escuchame bien en el castro, a churarse malditos Muchas gracias por tus estrellitas, hermanas Esta huevada no sirve, pero Esto es épico Con tal de que no medite así como locazo, eso sí es muy, muy hardcore ¿Qué es esto? Oh, yeah Hasta que no veo nada, hermano, soy CEO Uy, 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 que rico en mi potito Sebastián Alfaro dejó 30 estrellitas Gracias, Sebastián Buticrea personalizada Para jugar 100 personas solitario Posdata te mató mi amigo Bajito X de X de A No, tu amigo es un soplador Oh, bien Uy, uy, que rico en mi potito Anubi Silva dejó 69 estrellitas A mí me gusta mucho el Fortnite Pero me gusta más el movimiento de tus caderas pinche booty sabroso Puta, qué rico, hermano Eres una flaquita Porque si eres un hombre, puta, te va a banear Mentira, papu, hago una curación Me curo, me curo, me curo Creo que estoy solo en la ciudad, ¿ya? Aquí dice, pongo modo alfa y correrá ¿Qué es modo alfa? ¿Qué es modo alfa? ¿Qué es modo alfa, por favor? Porque tengo 100 de pin Talando, 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 sembrando Mi escalerita Puta, papi, ¿ahora qué dejo, hermano? Estas pelotas así Ah, su hermano Creo que me... ¡Vaya! Puta, esa jugadita salió elegante, gente ¡Pues no avanza! ¡Pues no avanza! ¡Vaya! ¡Pues no avanza! ¡Pues no avanza! ¡Pues no avanza! Acá. Por ahí, por ahí. ¿Qué tal? No hay un carrito por ahí. Yo que sepa... Sí, sí, sí. Se pueden mejorar las armas. Es que las nuevas actualizaciones no me gustan tanto. Necesito farmear creo más cantidad de armas. Siempre es bueno, pe. Siempre es bueno. ¿Qué dice? Eso ya parece Latinoamérica. Dice Brutisor. Un macho alta, lomo plateado, que simplemente se pierde en el brillo de tus ojos. Puta, qué rico. Hermosos cada que te vea, papi. Qué rico, papi. Ya, podemos tener sexo, pero con condón. Con condón no más podemos tener sexo. Si quieres así, va a tocarla. No, ahí. ¿Por qué chuchatón los ca... ¡Tamán! Para eso mato al sapo con chasume. Pensé que me iba a dar curaciones. ¿Qué dice? Que te pasen clip cuando se subió a un carro sin llantas. No sabía, pero que había que los llantos. Va a pescar. Uy, uy, qué rico. En mi potito Anubis Silva dejo 69 estrellitas. Gracias, Anubis. Ni a las pinches ranas le pegas pinche bode. Papi, qué zarra... Uy, 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 mierda. Este tiene hacker. Tiene hacker ese brother. No se preocupe, hermanos. Es que venga, que venga. Parece que es albañil. ¿Qué pensaste? Que no jugó a uno maldito. Uy, este brother es un chucha. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, huevonazo? Soy el capitán de la botifar de imbécil. Este maldito. Uy, concha, suma, ya te cagaste ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, acá abajo. Uy, ¿dónde se ha ido? ¡Aaah! Uy, ¿por qué chuchaté ese boom tiene hacker? Maldito. Tú maldito hacker del carajo, te odio. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y sí, papá? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, sí, bebé! ¿Qué es un bajo conchasumare? ¡Oh, sí, bebé! Tengo tres kilcitas. Gente, 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 gente. Debo de huir. Me voy a morir por la zona. Me voy a morir por la zona, hermano. ¡Viene la zona! Debo correr, huevón. Debo chorearme su carro. Debo chorearme el carro. Debo chorear su ca... Su ca... Su caña. ¡Oh! 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 ¡Huevada! ¡Puta, siete de vida! ¡Ah, siete de vida! ¡No, bebé, huevón! ¡Ah, siete de vida, le he dejado! ¡Puta, no, huevón! Estaba contra la espalda y la pared, gente. Estaba... ¡Puta, siento que puedo ganar, huevón! Gente, estaba contra la espalda y la pared, men. De verdad. Porque vieron cómo le metí un escopetazo. ¡Purra! No, sí, gente. Tenía que chorearme su carro e irme de ahí. ¡Puta! Porque la zona me mataba, men. Lo bueno es que creo que ese men también se ha muerto. Porque como todos los tenía siete de vida y la zona estaba de jazos. Por eso siempre lleva cura. Sí, sí. Tengo que llevar vendas, men. Tengo que llevar vendas. Powerade, mi escopeta, mi sufusil. ¡Puta, y unos... ¡Y unos...! Siempre, gente. Gente, ya van a ser las cuatro y veinte. Prendan su porro. Nunca jugó a Warzone. Sí me gustaría. Pero quiero mejorar la PC. Muy cortito, Anubi Silva, de...